Hola, mi nombre es Ángel Puntas, soy cocinera, soy formadora y hoy estamos en el espacio de la patente para cocinar con Soy Vital. Hola, hoy estamos aquí para cocinar de nuevo con frutos secos Soy Vital y vamos a hacer un postre muy rico, es una pizza, una pizza dulce, no siempre tiene por qué ser salada y va a llevar chocolate, piñones y nueces. Vamos a hacer la masa para la pizza, podéis comprarla una comercial, congelada, fresca, pero veréis que es muy fácil y la podemos hacer en casa muy rapidito. Vamos a necesitar 100 gramos de harina, 20 gramos de agua, 4 gramos de levadura de panadería, de levadura fresca, que es lo que va a hacer que esta masa que fermente, que puje, vamos a necesitar 4 gramos de sal y ahoy, aceite de oliva virgen extra. Os voy a dar un consejito para poder acelerar la fermentación de la masa. Si el agua la ponéis calentita, tevia, sin que esté muy caliente, vamos a ayudar a que el proceso de fermentación se acelere. El calor va a hacer a la levadura que espabile más rápido y que se ponga en marcha más rápido. Entonces, para eso vamos a mezclar el agua calentita con la levadura. Vamos a deshacer la levadura antes con agua para que así no hayan grumos, nos será mucho más cómodo que si echamos directamente la levadura en la harina. Entonces, una vez que esta levadura, que la podéis comprar en centros comerciales, en vuestro panadero de confianza, normalmente ya la encontramos en la mayoría de los centros comerciales, una vez que esta levadura esté deshecha, vamos a mezclar la harina, la sal, o sea, lo que son los secos, las partes secas, y vamos a echar aquí el agua con la levadura dentro del bol y los 20 gramos de aceite. Más o menos será una cucharada sopera aproximadamente. Vamos a mover, luego amasaremos con las manos hasta que obtengamos una masa consistente, homogénea, un pastón brillante, que lo podamos trabajar con facilidad y vamos a dejarlo fermentar en bloque. Una primera fermentación que es dejarlo como unos 20 minutitos, 30 minutitos, todo dependerá un poco de la temperatura que tengamos en casa, del clima, de la humedad. No es lo mismo fermentar una masa en invierno que en verano, en verano tenemos un poquito más de temperatura, pero hostilará en una fermentación rapidita, entre 20 o 30 minutos. Mirad, ya he recogido toda la masa que nos quedaba en el bol y ahora voy a pasar a trabajarla encima del mármol de una encimera. Esto además va muy bien porque nos quita la adrenalina, nos ayuda a relajarnos y trabajamos la masa. ¿Qué veis que se os pega en la encimera? Pues podéis poner un poquito de harina y siempre os va a ayudar a que no se os pegue. ¿De acuerdo? Entonces, no hace falta mucho amasado. Si tenéis una amasadora podéis utilizarla, pero es que yo creo que es tan rápido que no vale la pena ni ensuciar accesorios de cocina porque es mucho más rápido. Mirad, ya tenemos la masa que vamos a utilizar para esta pizza, que la podríamos utilizar ensalado, una pizza salada con frutos secos o en este caso que va a ser dulce y la vamos a dejar reposar en bloque para que esos bichitos que tienen levadura empiecen a espabilarse y en 20 minutos volvemos que la tendremos reposando. Vamos a hacer un chocolate aromatizado para cubrir nuestra pizza. Será la salsa que le va a dar ese sabor tan característico y el punto dulce y goloso que a todos nos gusta. Vamos a poner a calentar leche en un cazo y cuando esta leche esté caliente le vamos a crear el chocolate para que se deshaga. También va a ir con un poquito de piel de naranja, cortadita, pequeñita, pequeñita, pequeñita. ¿De acuerdo? Entonces, pensar que a la naranja siempre vamos a lavarla muy bien y vamos a frotarla debajo del grifo, puesto que en esta ocasión no nos vamos a comer solo lo de dentro, sino que vamos a utilizar la piel. Normalmente para que luzcan bonitas de cara al público las enceran y esta cera al paladar y para la salud no es buena. Entonces, la hemos lavado bien, nos quedamos con la parte naranja del cítrico, solo la parte naranja porque la parte blanca amarga bastante y la vamos a cortar a trocitos pequeñitos que va a ser lo que le va a dar ese puntito de frescor a este chocolate. La cortáis chiquitita, podría ser rayada también, porque la podríamos también rayar, pero me va a gustar encontrarme el trocito naranja, eso sí, en el paladar, no demasiado grande, muy chiquitito. Y tenemos también chocolate. Pensad que esta pizza con los piñones, los piñones tienen mucho ácido fólico, nos va a ir muy bien para endurecer también y para fortalecer los huesos, para, sobre todo las mamás, cuando están esperando el crecimiento del feto, le va a ayudar para el ácido fólico. Ponemos el chocolate. Removemos, estamos pendientes de este chocolate, pensar que interesa que no se nos queme, el chocolate cuando está quemado genera un sabor amargo que no es nada agradable en boca, entonces eso sí, que no se nos queme a un fuego suave. Podéis hacerlo también en microondas, a golpes pequeños, tandas pequeñas de microondas, con una potencia suave, una potencia de 500, no lo pongáis a tope para que así no se os queme. Yo me gusta hacerlo al fuego porque lo domino mejor, lo controlo mejor. Y hemos puesto un cuarto de litro de vaso de leche, aproximadamente, entera, y hemos puesto 200 gramos de chocolate negro. Ya le vamos a echar esa naranja que vamos a dejar infusionando dentro del chocolate para que saque todo ese sabor al cítrico hasta que tengamos esa masa de pizza que está reposando y que nos vamos a ir ahora a estirar. Nuestra masa ya ha reposado y ya está lista para estirar. Veréis que es una masa elástica, blandita, que es muy suave, que se trabaja muy bien y la vamos a estirar. A mí me gustan finitas. Y este postre, tratándose precisamente de un postre y que es la última parte del plato, no interesa que sea una pizza muy muy contundente. Si os gustan las pizzas tipo americana, la pizza gorda, pues lo que hacéis es dejarla con más grosor. También podemos hacer una pizza potente, una pizza grande, pero yo voy a hacer porciones pequeñitas porque entiendo que se trata de un postre y entiendo que nos lo vamos a comer una vez que ya hemos hecho un menú completo. Mirad, esto sería una pizza completa. Yo voy a hacer porciones pequeñitas. Cogeis un vaso, un cortapastas, lo que os resulte más cómodo y podéis ir cortando pequeñas porciones, que va a ser lo que vamos a utilizar como mini pizzas. Ya tenemos estiradas nuestras bases. Hemos hecho pequeñas circunferencias. Vamos a ponerle un poquito de azúcar, un poquito de canela, no en exceso porque el chocolate, a no ser que lo podáis comprar sin azúcar, que también lo podéis poner sin azúcar, ya tiene un pelín de dulce, no nos interesa que haya excesivo azúcar, entonces aquí con un puntito de canela y un poquito de azúcar le va a ir muy bien y las vamos a cocer a hornear al blanco. Hemos precalentado el horno, 180-200 grados. En función del horno nos van a tardar muy poquito, 10 minutos. Interesa que estén crujientes, pero las vamos a meter sin el chocolate. Tened en cuenta que si metemos el chocolate al horno se nos quemaría. Interesa hornearlas al blanco, ¿qué significa esto? Cocerlas sin ningún ingrediente. Tenemos ya nuestras pizzas recién salidas del horno. Vamos a empezar a decorarlas. Para ello hemos cogido unas supremas de naranja. Unas supremas porque hemos dejado la parte mejor, sin lo blanco, para que al comerlas en boca no haya ningún tropezón. El chocolate, ¿os acordáis que lo teníamos deshecho? Ya se nos ha enfriado un poquito y le vamos a acabar también con nueces y piñones. Piñones que además tienen muchísimo, muchísimo contenido en proteínas, lo cual se hace muy ricos para dietas vegetarianas. Y por otro lado también vamos a ponerle las nueces que tienen fibra, que tienen vitaminas, que tienen proteínas y que nos ayudan a regular el colesterol, ese que le llamamos colesterol malo. Entonces, un poquito de chocolate en cada pizza. La regamos. Pensad que se nos va a enfriar este chocolate un poco más. Pues ya están listas nuestras mini pizzas con chocolate, nueces y piñones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!